Ahora, ¿ustedes ya están pensando en el momento de que se pueda realizar ya toda la juramentación del electo presidente? Quizás están pensando ya en su vestimiento adecuado, en ir con sus hijos, con toda su familia. Señorita, la vestimenta no le hace a la persona. Las buenas acciones son lo más importante que uno puede lograr o hacer con la gente más humilde del Perú. ¡Gracias por ver el video!